La sabiduría encarnada por las manos de María Sabiduría eterna y encarnada, amabilísimo y adorable Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, hijo único del eterno Padre y de María siempre Virgen Te adoro profundamente en el seno y en los esplendores de tu Padre durante la eternidad y en el seno virginal de María, tu dignísima Madre, en el tiempo de tu encarnación Te doy gracias de que te has anonadado tomando la forma de un esclavo para sacarme de la cruel esclavitud del demonio Te alabo y te glorifico porque has tenido la bondad de someterte en todo a María, tu Santa Madre, con el fin de hacerme por medio de ella un fiel esclavo Pero desgraciadamente, ingrato e infiel como soy, no he observado los votos y las promesas que con tanta solenidad te he hecho en mi bautismo No he cumplido con mis obligaciones, no merezco llamarme hijo tuyo ni tu esclavo Y como no hay nadie en mí que no merezca tus rechazos y tu cólera Ya no me atrevo a acercarme por mí mismo a tu santa y augusta majestad Por eso he recurrido a la intercesión y a la misericordia de tu Santísima Madre Que me has dado como medianera para contigo Y es por medio de ella que espero obtener de ti la contrición y el perdón de mis pecados La adquisición y la conservación de la sabiduría Te saludo pues María Inmaculada, vivo tabernáculo de la divinidad Escondida en el cual la eterna sabiduría quiere ser adorada por los ángeles y por los hombres Te saludo reina del cielo y de la tierra a cuyo imperio todo está sometido Todo lo que está por debajo de Dios Te saludo seguro refugio de los pecadores cuya misericordia no faltó a nadie Escucha los deseos que tengo de la divina sabiduría Y recibe para eso los votos y los dones que mi bajeza te presenta Yo Infiel pecador Renuevo y ratifico hoy en tus manos los votos de mi bautismo Renuncio para siempre a Satanás A sus seducciones y a sus obras Y me doy enteramente a Jesucristo la sabiduría encarnada Para llevar mi cruz tras él todos los días de mi vida Y para que yo le sea más fiel de como lo he sido hasta ahora Te escojo hoy en presencia de toda la corte celestial Como madre y señora mía Te entrego y consagro en calidad de esclavo Mi cuerpo y mi alma Mis bienes interiores y exteriores Y el valor mismo de mis buenas acciones Pasadas, presentes y futuras Dejándote un entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece Sin excepción Según tu agrado A la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad Recibe, Virgen bondadosa Esta pequeña ofrenda de mi esclavitud En honor y en unión con la sumisión Que la eterna sabiduría gustosamente quiso observar Para con tu maternidad En homenaje al dominio que ustedes, los dos Tienen sobre este pequeño gusano Y miserable pecador Y en acción de gracias por los privilegios Con los que la Santísima Trinidad te ha favorecido Proclamo que desde ahora quiero Como verdadero esclavo tuyo Procurar tu honor y obedecerte en todo Madre admirable Preséntame a tu querido hijo En calidad de eterno esclavo Para que el que por ti me rescató Por ti me reciba Madre de misericordia Hazme la gracia de obtener la verdadera sabiduría de Dios Y de colocarme para eso En el número de las personas a las que amas Instruyes, guías, alimentas y proteges Como a hijos y esclavos tuyos Virgen fiel Vuelveme en todo un perfecto discípulo Imitador y esclavo De la sabiduría encarnada Jesucristo, hijo tuyo Tanto que por tu intercesión y con tu ejemplo Yo llegue a la plenitud de su edad en la tierra Y de su gloria en los cielos Amén 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 Gracias por ver el video.